Es mediante la unión de políticas públicas entre los tres niveles de gobierno cómo se logran beneficios para los veracruzanos, destacó el gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, durante la inauguración de obras de gran impacto como el Depósito de Agua, que beneficia a 4.000 habitantes del municipio de Alto Lucero. Tras inaugurar estas obras de infraestructura y desarrollo social, que se llevaron a cabo con una inversión de 5 millones de pesos, el mandatario estatal reiteró. En Alto Lucero, como en todo Veracruz, les comento, hay unión de esfuerzos. Los gobiernos federales, el gobierno del estado y el gobierno municipal avanzamos en una sola ruta. Hemos unido las políticas públicas, ¿para qué? Para beneficiar a todos los veracruzanos. ¡Gracias!